nuevo vídeo y bueno como otra vez digo bueno como siempre yo voy a mi bola hace poco fue la d23 y salieron muchas noticias importantes salió un avance del episodio 9 de star wars salió un póster un montón de black widow de falcon de winter soldier de guanda visión un trailer de mandalorian pero yo no me gusta meterme en tanto marrón tan reciente es mentira es que no tenía ganas de grabar sobre eso porque realmente termino rápido creo que trae el entero falso de mandalorian pasada guanda visión un póster bastante malo black widow a ver por dónde nos sale y falcon de winter soldier lo que mejor pinta tenía ves resumidito todo dicho esto el vídeo de hoy hace poco me volvió a ver las películas de red todas y pues me apetecía ver hacer no ver hacer este vídeo vale y pues poco más de explicación como todos los vídeos de esta serie entre comillas porque lo que es una serie vamos a empezar desde la peor hasta la mejor dicho esto empezamos con la peor película de red el rec tercero realmente creo que poca gente tiene duda de que es la peor película de todas no es mala de decir jope que aburrimiento porque alguna cosita tiene aunque yo en mi vídeo de parecido animal la puse por ahí porque realmente es muy muy mala creo que tiene la trama más infantil de todas las películas a pesar de que la primera noche tenga una súper trama pero tiene una trama muy tonta de simplemente ver vamos a buscar al rey de turno eso para empezar después hay momentos que dan mucho cringe por ejemplo no sé si os acordáis que hay uno en el que el rey que empieza a hablar como si fuese un adolescente que da mucho cringe como de ahí que mal rollo después escenas que no vienen a nada como en la pesadilla de los bebés que sí que es más memorable de toda la película pero que no vienen a cuento ninguno y la película se resume en el rey buscando al rey las princesas peleando y pues el rey que no quiere ser padre realmente es la peor de todas con los chistes más tontos de todos y aquí ya se empezaba que pasa mucho en la cuarta película que ponen al rey como un personaje estúpido cuando no es estúpido es y yo el rey yo creo que sería más irónico y pues de mal humor eso sí pero no es estúpido y en esta película lo ponen como un personaje estúpido realmente los secundarios creo que siempre funcionan asno y el gato con botas van perfectamente creo que son los mejores personajes de toda la película y bueno uno de los bebés sirvió para ampliar el catálogo de personajes y poder sacar más juguetitos y más cositas realmente el rey tercero es bastante mala tiene momentos chorra tiene momentos estúpidos tiene chistes que no hacen gracia personajes olvidadísimos como es el rey arturo que se olvidaron en la cuarta película como se vio o merlin personajes que no le importan a nadie y pues bueno encantador como el villano pues bueno está ahí tampoco es caga mucho toda la película eso hay que decirlo pero está ahí realmente el rey tercero es la peor película de toda la saga el rey felices para siempre o si queréis llamarla mejor el rey 4 es mejor que la tercera pero tampoco mucho a ver lo digo a mí la yo la vi en el cine cuando salió cuando era más pequeño y dije me está bien cuando sale hombre cuando sale del cine de niña la volví a ver después a los pocos de cuando era niño y dije está bien ya y la he vuelto a ver y dijo no tanto a ver lo digo a mí lo de las dimensiones alternas y ese tipo de cosas me gustan mucho y pues ver a los personajes como habría sido sus vidas sin tener a parte me gustó ver al gato gordo verás no esto verá fiona y tal esa parte me gustó lo que pasa que la trama es un poco forzada vale no sabían ya que hacer que no fuese asustar gente y tuvieron que volver a hacer que asustase gente esa parte cuando empezó a asustar gente la más memorable de toda la película sin duda alguna pero realmente se nota que ya no sabía muy bien que hacer bueno decir el villano ranz perlsenken creo que es mejor que el príncipe el cantador en la tercera pero no es mucho mejor que los dos anteriores vale yo creo que es un villano decente tampoco aparece mucho eso sí que es verdad aparece bastante y eso le da un punto favor también me gustó pues bueno claro eso ver ver que los hay más ogros porque en las anteriores películas los únicos ogros que existían eran el rey y fiona y ahora hay más ogros y aquí es cuando se empieza realmente a ver lo que dije antes el rey es idiota lo ponen como un idiota todo el ligoteo por llamarlo de alguna manera confiona estúpido vale no le veo la gracia vale parece un personaje tonto que no lo es tonto no es el principio de la película creo que es lo mejor de todo porque es cuando te muestra la vida cotidiana de strike y sus razones para estar enfadado pero cuando yo pienso en la dimensión alterna es un personaje estúpido que lo único que está haciendo es tocarle las narices a todos sus seres antiguos cuando a él no se le mete en la cabeza que esa no es su tierra que él no ha estado ahí nunca pero no él sigue insistiendo 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 cada vez tocando las narices a todo el mundo que ha conocido antes realmente creo que es el mayor fallo de la película que es porque es estúpido por lo demás bueno se puede disfrutar vale no es la peor película de todas se puede ver si puede ver en momentos entretenidos la diversión alterna que te gusta ese tipo de cosas está bien pero realmente no sobrepasa las que están en esta lista delante ni de broma voy a decirlo antes igual que digo con venon en spiderman he incluido aquí también el gato con botas porque es un spin off de la saga original a pesar de que no sabes re pero quería meterlo esta película es buena vale es buena se entretiene mucho sobre todo por el trabajo de voz de antonio banderas le da el toque ese que entretiene es muy divertido esos nacionalismos españoles aquí en españa lo dobló antonio banderas no sé si en latinoamérica creo que también lo dobló él cambiando algunas cosas para que entendiesen pero hay algunos chistes muy graciosos gracias a eso pero el gato con botas tiene un principal problema no tiene ninguna escena memorable todas las películas de red incluso son las malas tienen un momento que dicen es de esa película pero el gato con botas no tiene ningún momento que digas ahí eso me acuerdo del gato con botas gracias a eso bueno el plot twist de la película hanty danty como el villano me da mal rollo hanty danty que quieras como quieras vale bueno están bien el gato con botas fantástico mejor personaje de la historia y bueno lo que el problema de estas cosas es que claro ahora hacer un spin-off pues si vas a hacer una rexing muchas de esas cosas tiene que explicar dónde está kit y sarpa suaves pues así es así en españa y no sé si lo digo de otra manera en latinoamerica dónde está ella en las películas de rey ese es el principal problema para la película tiene una trama extraña porque es una trama extraña relacionada con judías mágicas tal y cual pero sé creo que se le perdona porque aunque sea extraña entretiene al gato con botas es un personaje que siempre ha sido de mis favoritos de la saga y en su propia película es bastante bueno hombre mejor que sacaron la película asno por así decirlo por decir algo está bien pero es eso es buena película pero no tiene ningún momento que sea memorable ahora empezamos con lo chungo empezamos cuando quedan dos películas así que ya saben cuál es la última pero para mí es red 2 no es la mejor de todas es muy buena si lo doy el momento yo quiero un héroe impresionante pero no para mí no es la mejor vale no sé por qué no no la siento tan fresca como otra película que ya sabéis cuál es la siguiente ahora sí es red 2 es muy entretenida lo digo trajo uno de mis personajes favoritos de la franquicia que fue el gato con botas una trama muy entretenida y con chistes muy buenos sigue teniendo todo esto pasa toda la película uno más fuerza que otra sigue teniendo chistes salidos de todo el gato con botas tiene un chiste salido de tono muy bestia vale quiere chiste salido de tono pero con manufladitos vale y entretiene el red 2 es muy buena muy entretenida trajo a la madrina que creo que es de los mejores villanos animados que existe trajo a príncipe el cantador que ha sido muy importante para la siguiente película aunque fuese malísima trajo al gato con botas trajo a los padres de fiona trajo la famosa escena de rey fiona asno vale trajo esa creo que es la junto con yo quiero un héroe es la escena más memorable de la película y solamente que quieres que diga de red 2 todos conocemos el red 2 es fantástica vea por donde la vea pero para mí no es la mejor así que vamos con la que es para mí la mejor la que lo empezó todo que puedo decir de esta película que no sepamos trajo dos canciones impresionantes All Star y I'm a believer dos canciones memorables trajo una película que satirizaba absolutamente todo lo que era Disney se atrevió a meterse con Disney y lo hizo de muy buena manera chistes muy muy buenos relacionándose con la sátira hacia Disney escenas súper memorables como el dragón y con Lord Valquaad el villano impresionante también un villano muy irónico y muy entretenido toda la escena del castillo toda la escena introducción de All Star toda la canción de I'm a believer son escenas que se te quedan marcadas y el fragman marcó un antes y un después en el cine de animación primero fue la película primera película animada y ganó un Oscar y segundo se vio que Disney no es inmortal te puedes burlar de ella te puedes burlar de Disney no es toda poderosa y lo hizo de buena manera haciendo una sátira en la segunda película esto se nota menos hay mucha sátira muchas referencias también pero se nota menos en esta es cuando de verdad vino el aire fresco 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 y se empezaron a burlar a partir de la siguiente película lo siguieron haciendo menos pero lo siguieron haciendo gato con botas no pero en las demás porque gato con botas va como parte realmente creo que es una película totalmente distinta al resto de la saga pero así Shrek 1 es impresionante tiene momentos que encantan y ya disfruto como un niño chico cada vez que la veo nunca me cansaré de ver Shrek 1 y también Shrek 2 las demás si me puedo cansar pues tengo poco más que decir la verdad creo que este vídeo va a quedar un poquito más cortito pero pensar que no son 8 películas como Spiderman son 5 películas que se resumen rápido porque son películas para niños hay que decirlo entonces no puedes no puedes tener tanta profundidad como las películas de Spiderman ahora sí creo que muchos vais a compartir mi opinión sobre todo se va a durar en Shrek 1 y Shrek 2 las otras puestas creo que más o menos las tenemos iguales pero ahora sí decidme en los comentarios cual es vuestro top de películas de Spiderman y si queréis que haga un top de otras películas así me gusta mucho hacer este tipo de vídeos porque realmente tiene mucho clasificarlo si queréis cambia de otra saga yo creo que ya tengo candidata para el siguiente vídeo de este tipo y bueno que más queréis que diga Shrek is love, Shrek is life y me despido así que... y